Pena, que es rica comida. La verdad, sí. ¿Puedo comer todo el video? No, se ha escuchado. Cada vez que comes. Que piensen que es pena. Hola, soy Fa y hoy... What the fuck, man? Y hoy vamos a hablar de películas que fueron inspiradas en libros. Este video lo preparé hace como dos años y medio y lo hice en mi libreta de apuntes aquí y aquí está toda la información y lo dejé ahí. Estaba geando la libreta y víase. Y me pareció muy padre porque lo planeé en su momento y no hice este video y después Javi sacó unos videos que yo creí que eran esa idea que yo tenía. Pero después cuando vi los videos yo así como... Ah, no es exactamente mi idea. Así que podemos hablar de esto. ¿A qué me refiero con películas que están inspiradas en libros? No a películas basadas en un libro tal cual, que es una novela, que es tal cual lo que ves, sino que... No adaptaciones. No adaptaciones, sino películas inspiradas en clásicos. Normalmente como versiones modernizadas o así. Yo no sabía que una de las películas que las voy a mencionar estaba inspirada, basada en un clásico escrito por Jane Austen y entonces como que me entró la curiosidad de que otras películas les habían tenido el mismo tratamiento. Así que las busqué y como que hice esta lista y esas voy a competir. Pena, don't chew my shoes. Muchas de esas películas soy bastante fan. Unas no he visto y algunos de los clásicos tampoco he leído. Entonces aquí hay un poco de todo, ¿ok? Para que sepan. Hay unas que son como claramente inspiradas en clásicos y otras un poquito más flexibles, unas como que referencias... O sea, vaya, autorreferenciales que claramente mencionan el clásico y todo. Entonces hay un poquito de todo. La primera que les voy a mencionar, que es la que yo supe yo así de... Bueno, supongo que muchos fans de la película o de la serie también dicen ¡Ah, es obvio! O del libro. Yo no sabía que es... ¿Qué? O del libro. O del libro, ajá. Clueless, Despistados. Y está inspirada en Emma, de Jane Austen. Y Emma es una novela que yo personalmente no he leído, pero la reputación que tiene Emma... O sea, lo que yo sé de la novela es que la reputación que tiene Emma es que es una matchmaker, que le gusta como emparejar gente y que todos sean felices y tal. Y en la novela como tal hace matrimonios, ¿no? Es súper metichón. Es súper metichésica. Ella es más la experta en este tema, así que vamos a confiar en ella. Y en Clueless sucede esto. Es una película súper popular porque tiene... Es de los noventas. Se hizo súper de culto en... Yo creo que en los últimos tres o cuatro años. Está muy padre. Yo de hecho nunca la había visto. La vi hace, no sé, un año y medio o así. Y yo de, wow, I can see it. Después sacaba una serie. A la película le fue súper bien y sacaba una serie con otros actores. Y de esta siguiente película, yo me acuerdo cuando lo fui a ver al cine, la disfruté muchísimo, que es From Prada to Nada. No sé, era muy padre toda la temática latina, mexicana y con Alexis Ayala. Y esa es basada en Sensatez y Sentimientos. También de Jane Austen. Hay bastantes películas inspiradas en el trabajo de Jane Austen. Y esto habla mucho. Que estos clásicos estén como inspirados y hechos versiones modernas, habla mucho de cómo trascienden el tiempo y cómo siguen siendo relevantes todo lo que cuentan. Mira, pueden ver a Penita. Aquí está Penita. Ese es el ruido sin. Bebé. Hi. También August Rush, que en español le pusieron Escucha tu destino. Uy, me acuerdo que la vi, fuimos al cine y yo así como que salí cambiada. Yo de, oh my God, la música. Un par de semanas nada más. Pero el soundtrack también es una de mis cosas favoritas al día de hoy. Sí, está muy padre. Este, está padrísimo. Y está loosely based, o sea, está como vagamente inspirado en Oliver Twist. También está The Mask o la máscara de Jim Carrey. Y está, no recuerdo si me gustaba, yo supongo que me gustaba. La verdad no sé, está medio noventera, si no me equivoco. Y eso está basado en un par de cosas. En unos personajes de DC, en el mismo Joker y en un dude que se llama The Creeper, creo, que desconozco, pero en estos dudes. Y también en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me gusta mucho cuando las cosas son claras, ¿no? Cuando lo dices así y es como un rollo de, si conoces de qué va cada cosa, dices, yes, I can see it. Hay unas adaptaciones súper obvias, ¿no? Unas películas inspiradas que son súper obvias, como lo es, por ejemplo, Bridget Jones, que sí está adaptado a una serie de libros. Pero estos libros de Bridget Jones están inspirados en Orgullo y Prejuicio, de todas formas. El mismo personaje se llama... Mark Fitzwilliam Darcy. ¿Vieron cómo Karen puso su voz seria para hablar? Mark Fitzwilliam Darcy. Sí es Mark, ¿verdad? Se llama tal cual Fitzwilliam Darcy. It's fine, Karen, don't google it. It's fine. ¡Rapidísimo! Bueno, voy a seguir. También está Hook, que la protagonizó Robin Williams, inspirada en Peter Pan. Incluso, o sea, la misma historia cuenta como... Si no me equivoco, la suegra de Robin Williams es Wendy. Moira se llama su nieta con la que se ha casado. Ah, o sea, es la abuela. Wendy es la abuela. Ah, Wendy es la abuela de Moira. De la esposa. De la esposa. Y ya es como todo el rollo de que él es Peter Pan, en realidad, pero decidió irse de nunca jamás porque se enamoró de la nieta de Wendy. De la morra. De la morra morra. De la morra morra. De la morra morra. También está Sidney White, que fue una comedia que hizo Amanda Bynes en sus buenos años. Ay, cómo me gusta. Cómo la extraño. De Amanda Bynes, la verdad. Era brillante en la comedia. Y muchos de los clásicos que están revisitados en las películas de esta forma son como estas comedias con protagonistas juveniles, lo cual me parece muy chido. Para que algo se trate como en el tema de chavos es porque es relevante. Y creo que es más por todo el rollo de que cuando estamos jóvenes, como en toda esa brecha de las... desde tal vez saliendo de la secundaria hasta unos años después de que acabaste la universidad, como todos esos años, es cuando vives todo más cañón. Como todo pega más y cuando todo lo sientes más. Esa de Sidney White está basada en Blancanieves de los hermanos Blyn. El rollo con esta película es que, si no me equivoco, hace mucho que no la veo, pero de lo que iba es que Sidney entra a la universidad y como que no la aceptan en el... ¿Cómo se llaman los sororios? En la Delta Kappa, no sé qué. Sí, o sea, en todo este lugar donde las chavas llevan que en Estados Unidos como que entras a la universidad. Y a veces hay estas hermandades, sororio, 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 sororio. Ahí como que todas viven en una casa y todas así como que, goles, no la aceptan. Entonces ella se va a vivir a otra casa con siete dudes, que son los siete enanos, ¿no? Con siete dudes porque es la única opción que le queda, ¿no? Y cada uno tiene la persona de los siete enanos. Está padre, de hecho, me gusta. Está súper chistancita. No supera a una de mis favoritas, a mi favorita de ella, que en un momento revisitaremos esa película. La siguiente película es otra que también sale a Amanda Bynes, pero la protagonista, Emma Stone, que es Easy A. No sé cómo se llama en español, pero esa es autorreferencial a la letra escarlata. O sea, dentro de la película están leyendo la letra escarlata en el curso de literatura, de English, pero en sí de lo que va es como la misma temática. Y la letra escarlata es de Nathaniel Hawthorne. ¿Como el aeropuerto? No, Heathrow no. Es que no sé pronunciar su apellido, por eso siempre es así como, ignoro que tiene autor, y es como que la letra escarlata. O sea que Easy A, a lo mejor muchos de ustedes ya la vieron, o por ejemplo saben de Bridget Jones. Esta siguiente película está un poquito más oculta, no mucho, pero es como de otra generación, que es Cruel Intentions, o creo que Juegos Sexuales se llama en español. Y esta película es donde se enamoraron Reese Witherspoon y Ryan Phillippe y contiveron a su hija Ava. Estoy segura que no tiene ni idea quién es o bien Phillippe. Creo que la he visto una vez y creo que a la mitad, pero la novela la leí, la novela es muy buena, se llama O Relaciones Peligrosas, creo. ¿Cómo? O Relaciones Peligrosas, o Amistades Peligrosas, tiene varias traducciones. No está basada en ella, está inspirada, está adaptada a otro ambiente y tiempo y espacio. Y si no me equivoco, esa adaptación que hacen no es nada mala. Si no me equivoco, porque no recuerdo bien la película, vi la película hace muchos años y creo que no la he visto completa. Después leí la novela y después íbamos a ver la película en clase y no fui. ¿Por qué no quería ver la película en clase? Porque ya la había visto. Y dije, mejor la veo en mi casa. No, es que también el profe nos dijo, la vamos a venir ahora aquí, si no van a venir, pues véanla en su casa. Y no la vi en mi casa tampoco, pero ya la había visto, it's fine. Y si creían que tenía problemas con el ápido de Nathaniel, el ser humano que escribió Relaciones Peligrosas se llama Pierre. Esto en español se escribe Chorderlos, no tengo idea. Chorderlos de Laclos. Estoy lista para que todas las personas que les encanta la página de Meme Literarios me corrijan. Gracias. Sería bastante útil que me corrigieran, de hecho, porque creo que ni mi maestro mencionó nunca el nombre del autor. Creo que fue el mismo temor que tengo yo. Esta les va a encantar. Esta ya estaba anotada aquí, pero acabo de, hace unos días o una semana o así, supe de otra cosa basada en ese que está maravilloso. Está la obra de teatro que se llama Pygmalion. Está basada en el mito de Pygmalion, que como era mito mucha gente lo cuenta y mucha gente lo escribió, pero como que la versión más oficial la encuentras en las metamorfosis de Ovidio. Si no me equivoco en las metamorfosis, pero bueno, de Ovidio. Es todo este mito donde, si no me equivoco, una vez más. Es que, dude, pasan tantas cosas en la mitología griega que no estoy segura. Creo que Pygmalion era un escultor, un artista, que hace una escultura de una mujer y se enamora de ella. Estoy casi segura que una diosa dice, ok, te la regalo, ¡fum! y le da vida. Ok. Este, ya son felices por siempre. Creo que son felices por siempre. Tal vez algo pase al final y alguien tiene un hijo de alguien más y se matan. Digo, suena como algo que podría suceder. Este mito inspiró una obra de teatro, que después inspiró otra obra de teatro, que esta obra de teatro inspiró muchas películas. My Fair Lady, que no se conoce en español, que la película después la hizo Audrey Hepburn. Y hay dos versiones de My Fair Lady, entonces por lo mismo como que se divide como Pygmalion y My Fair Lady. Pygmalion siendo la que se inspiró del mito, que es un rollo moderno en Londres y tal. Y tanto Pygmalion, esta obra que ya modernizada, y My Fair Lady, las dos se tratan de lo mismo. Que es este dude que decide ayudar a esta chica que vende flores afuera de la ópera o así, para refinarlas. Más bien como por una apuesta. Que este dude se dedica como a trabajar dialectos y como acentos y tal, un rollo así. Y ya total que la refina y en el camino haciendo su escultura se enamora de ella. La diferencia entre Pygmalion y la obra de My Fair Lady es que My Fair Lady es obra musical y Pygmalion no. Entonces más o menos por ahí va. El rollo del mito y tal, inspiró por ejemplo Pretty Woman, que es con Julia Roberts, que es donde todo el mundo se enamora de Julia Roberts. Y bueno, Mujer Bonita, Pretty Woman tiene como influencia también de la Cenicienta y todas estas historias de todo es perfecto. No, donde todo se vuelve perfecto. Creo que es correcto. Y por último, pero no me lo sé importante. No, no vas a decir de Marimar. Ah, claro, eso sí, eso. Es Marimar o es... Cualquiera de las otras. Wait. Esto es lo que descubrí hace unas semanas. No sé qué novela estábamos viendo de Thalía en este canal que repite telenovelas todo el tiempo. Thalía tuvo como tres novelas, como por ahí de finales de los ochentos, principios. Las Marías, sí. Las Marías, ajá. Donde todas prácticamente se trataban de lo mismo. Yo no sabía de qué se trataba y les pregunté, ok, ¿de qué va este rollo? Y luego ya me empezaron a explicar y yo, ah, o sea, Pygmalion. Pero... Y no sé por qué eso era relevante. Algo mío más reaccionó así de, ah, sí, ¿por qué esto? Y yo, ah, ok. Es el papá que la refina. Sí, en esta novela lo que sucede es que ella se enamora de un tipo. El tipo mío se enamora de ella. Se casan. Y luego el vato se va por alguna razón. Y ella como que la culpan de haberse robado algo. Y ella como, ah, no. Entonces, pues, su papá, que ella no sabe que es su papá y él no sabe que es su papá, la encuentra y la refina en el camino porque ella era como súper pobre. Y... Y la lleva a la ópera. Y la lleva a la ópera. Y cuando le lleva a la ópera... Y ahí está uno de los actores que menos disfruto su trabajo. Por no ponerlo en otras palabras. Mi enemigo. Mi enemigo mortal, Eduardo Capetino. Que es un actor que nadie entiende por qué me disgusta, pero ni yo lo entiendo. Simplemente no puedo. Tal vez es su pelo en pecho. Es su pelo en pecho, definitivamente es su pelo en pecho. Estoy completamente de acuerdo. Es su pelo en pecho, no lo menciones otra vez. Está este dude que es el que se casó con ella y como que la reconoce. Y como que ella, ella obviamente sabe quién es. Como que tiene todo un rollo así y luego, pero no sabe. Pero como que se enamora. Pero dice, ah, no, es pues, pero Marimar está allá. Porque piensa que Marimar sigue como en el rollo donde la dejó. Que no sé qué pedo con eso. Está como todo ese rollo y luego, ay, me quedé. Eso fue lo último que sé. Ay, entonces el amigo le dice de que ella es la que vende las... Ella no, claro que no es la que vende las rosas, no sé qué. Y por eso te acordaste. Porque van a la ópera y se une esto a la ruquilla. Así como que vendía flores somewhere. Y por último, pero no menos importante, queda este gran señor. Que es Shakespeare. El caso con Shakespeare es que trató temas y cuestiones que hasta el día de hoy pegan mucho. Y hablan de el ser, ¿no? Y como de quienes nos creemos. En especial, por ejemplo, Hamlet. Hamlet es una de sus obras que ha sido como que re usada muchas veces. Mi versión favorita de Hamlet y de todas las películas inspiradas a este estilo en clásicos. Es obviamente El Rey León. Me encanta, me encanta con todo mi corazón. El Rubíes también. ¿De veras? Sí, su película favorita. ¿De veras? Sí. ¿La verdad? Debería haber un fanfic sobre cómo El Rey León es la película favorita de Rubíes. Y aparte también a Matt Deadpool. Bueno, ¿quién no lo ama? Hoy en día. True. Hoy en día. Hoy en día. ¿Quién no lo ama? Es del 2016. Ahí, por ejemplo, está otra película que es muy famosa que se llama 10 cosas que oí de ti. Que está inspirada en La Fierecilla Tomada. De Shakespeare también. Ese también es como todos estos casos que son claros. Y desde el nombre tienes, La Fierecilla Tomada. Está también Twelfth Night, esta obra, esta comedia de Shakespeare. Inspiró un par de películas. Una que se llama One of the Boys, la cual no la he visto. ¿Ochentera? No sé. Esta es una descripción súper vaga, pero bueno. Lo que tiene en común Twelfth Night con sus adaptaciones inspiradas en es que se tratan de una chica que se viste de un chico para cumplir un fin. Se viste de su hermano, jamelo, para cumplir este fin. Y es esta, es One of the Boys, una de esas. Y la otra, que es una de mis favoritas, que es mi película favorita, la Man of the Minds y la de Karen también, que es Una chica en Apurso. O She's the Man. Me encanta, me encanta. Y creo que ya habíamos hablado de esto anteriormente, ya les habíamos dicho que nos encanta. Tenemos muchas bromas de eso, o sea, de esa película y la citamos muy seguido. La vimos la semana pasada porque Alex estaba aquí. Y yo le dije así, ¿ya has visto el vato? Creo que sí. Y inmediatamente nosotros decían, muy bien, la vamos a volver a ver porque dijiste, creo. Y ya la había visto como quiera. Ya la había visto y nosotros decían, no la apreciaste porque muy apenas te acuerdas. Y hasta va a tener la risa, le encantó. O así no me hizo creer que le encantó y eso es suficiente. También hay otra película que encontré que se llama Get Over It. Y esa está inspirada en Midnight Summer's Dream, Sueño de una noche de verano, también de Shakespeare, todas esas de Shakespeare. Esa tampoco la he visto, pero está como en ese boom de películas de finales de los noventas, principios del dos mil. Y esas son algunas de las películas que encontré por ahí en esa búsqueda que hice hace un par de años. Díganme si les gustó como esta onda, si les interesaría que tal vez buscara más películas, que hayan como pasado por esta onda de no basadas en el clásico, sino inspirado en de lo que iba el clásico. No pongan los cuales saben ustedes. Sí, yo les iba a decir que si saben otra nos la pueden poner. O también de las películas que mencionamos, cuáles ya vieron. Y de los libros que mencionamos también de los clásicos, cuáles les interesa. Cuáles no han leído, pero les interesa mucho leer. Y para este video estoy muy contenta que vamos a hacer, si no me equivoco, tal es el primero o el segundo sorteo, no sé. Vamos a hacer un sorteo de libros. Estoy muy contenta. Lo vamos a hacer con Booksmart. Booksmart nos va a regalar unas copias de los libros que yo les he mencionado, de estos clásicos. Toda la información va a estar en el WDU. Este concurso es nacional, entonces lo siento mucho, espero pronto hacerles uno internacional. Quédense atentos y tal vez muy pronto. En el WDU viene todo sobre cómo hacerlo, cómo ganar. Varias personas van a ganar. Checa todo en el WDU y ojalá quieran participar. Me encantaría que se lleven este libro. Y pues ya, eso es todo por este video. Espero estén muy bien, díganme cómo va su semana, cómo les fue en sus vacaciones también. Y nos vemos la otra semana. Bye. 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 Pero en Mariela del Barrio también ella vende flores en un crucero. No, en Mario Mercedes. Y ahí Peniche. No, no es Peniche, es el hermano de Peniche, que es Fernando Changueroti, que no tienen por qué saber quién es. Él la lleva a su casa, se casa con ella, la refina, él se muere y se la deja Peniche ya lista. ¿Y qué sucede en la otra María? En la de Mariela del Barrio. No. Ella es una pepenadora. Espera, espera. Mariela del Barrio es de Pigmalión. ¿Cuál es la del crucero? La de las flores en el crucero. Mariela del Barrio. Ajá. María Mercedes. María Mercedes. ¿Y en Mariela del Barrio qué pasa? Y Mariela del Barrio ella es una pepenadora. No, ella es una pepenadora en un basurero. El tío Güero. ¿El tío Güero? Así la dice ella. Un señorcito que la rescata. Ah, y la refina. Ajá, y la refina. Y se la deja lista a Fernando Colombia. A Fernando Colombia. Y hija tú. De ahí es donde sale Soraya Montenegro. Ah, sí. Que es mi tatica entoral. Que es la del meme de... ¡Besaste a la liciega! Esa, ajá, exacto. Entonces ella estaba enamorada de Fernando Colunga. Como Fernando Colunga nunca la pela, conquista a su hijo, que es Nandito. Nandito. Hola, libros y caralas, palabras de Fa en YouTube. Yo soy Fa y aquí hablamos de libros y telenovelas. ¡Gracias!